¡Gracias por ver el video! 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 Que tú vinieras a la casa de Dios pero sin Dios dentro de aquí y esto sucedió por tanto tiempo que la gente ya estaba acostumbrada a no tener la presencia de Dios activa Y David mi amado hermano vino trayendo ese rompimiento espiritual dentro del pueblo de Israel ese rompimiento hermanos de pasividad en lo espiritual Ese rompimiento de pereza de búsqueda del Señor dijo lo primero yo no me voy a subir al trono no voy a dar este paso si primeramente no nos unimos y vamos detrás buscando la presencia de Dios nuevamente Y aquí mi amado hermano mira versículo 4 dice y dijo toda la asamblea que se hiciese así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo Todo el pueblo estaba de acuerdo en que si era necesario la presencia de Dios que era necesario volver a recobrar lo que un día tenían pero que el enemigo los filisteos se las habían quitado Y ese es el objetivo de Satanás desviarnos de la voluntad de Dios desviarnos de la presencia de Dios Y mi amado hermano y solamente quiero que medites en esto en qué áreas en qué áreas de tu vida el enemigo ha logrado apartarte de la presencia de Dios Tiene que haber un rompimiento mi amado hermano quizás quizás tú ya te acostumbraste no sé en la oración personal yo no sé si oras o si ya no oras Pero tiene que haber rompimiento espiritual para volver a regresar la presencia de Dios con nosotros Ahora mi amado hermano mira en el libro de Hechos capítulo 16 versículo 23 en adelante Una vez que nosotros una vez que ellos recobraron la presencia de Dios Una vez que el pueblo de Israel lograra hermanos nuevamente recobrar la presencia de Dios de regreso A la ciudad de David, a Israel cuál era el siguiente paso que ellos tenían que aprender a volver a hacer nuevamente Que muchos ya habían dejado de hacerlo, que muchos ya se habían olvidado de hacerlo Y este segundo paso mi amado hermano mira con qué razón quieres tú la presencia de Dios en tu vida y en tu hogar Con qué, con qué razón, por qué razón quieres tú la presencia de Dios en nuestro templo, en nuestra iglesia donde nos reunimos Con el único objetivo hermanos de adorarle, de glorificar su santo nombre, adorarle y exaltar su nombre hermanos Porque para eso fuimos creados para adorar a Dios Y mira aquí en el libro de los Hechos mi amado hermano ahora la pregunta es ¿Cómo le adoras tú en tu vida al Señor? Mira en el libro de los Hechos capítulo 16 aquí está hablando de dos hombres adoradores, adoradores en espíritu y en verdad Hermanos que Dios los exaltó por lo que ellos hicieron hermanos mira aquí se trata de Pablo y Silas hermanos Que ellos mi amado hermanos estaban llenos del Espíritu Santo La presencia de Dios mi amado hermano estaba sobre sus vidas, estaban predicando hermano la palabra de Dios Y tú ya conoces esa historia hermanos los golpean, los arrestan, los golpean por predicar a Cristo Los echan a la cárcel mi amado hermano dice que los azotaron mucho antes de echarlos a la cárcel Pero dice aquí mira mi amado hermano que después de haberlos azotado mucho Los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los aguardase con seguridad O sea que estuviera seguro de que no se escaparan de donde se iban a poner El 24 dice el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro Y las aseguró los pies en el cepo o sea les puso ataduras Les puso ataduras en los pies para que no se movilizaran para que ya no avanzaran Para que se quedaran ahí quietos para que hermanos para que quedaran allí Dice el 25 pero a la medianoche fíjate hermanos Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían Aquí la pregunta es si nosotros nos consideramos adoradores de Dios Le adoras a pesar de las circunstancias que tú atravieses Le adoras a pesar de la enfermedad que venga sobre tu vida Le adoras a pesar de que quizás hoy estés muy bendecido pero quizás el día de mañana estés en escasez Le adoras aún si pasan cosas graves en tu vida cosas injustas que te pasen en la vida Aún así te atreverías a ser un adorador Y aquí estos pasajes bíblicos lo que lo que te quieren enseñar mi amado hermano Que mira mucho pueblo de Dios ha perdido la adoración a Dios Mucho pueblo de Dios mi amado hermano se ha quedado conforme sin adorar a Dios Yo quiero decirte que hay poder, hay un poder grande en la adoración a Dios Hay un poder tremendo que miren, miren hermanos mira lo rápido que somos para discernir las cosas del enemigo Pero muchas veces no sabemos discernir las cosas de Dios en nuestra propia vida Mira mi amado hermano cuántos de aquí podrían discernir que si tú vas a un lugar Donde hay música satánica hermanos porque hay veces que hay música satánica que parece que Parece que hay un montón de animales que los están matando hermano algo terrible Hermanos una vez yo pasando por un vecindario estaba un grupo de satánicos afuera cantando unos cantos Que yo no sé ni qué decían pero se habían gritos se oían hermanos como que bramidos Se oían como que estaban torturando a alguien hermano yo pude sentir inmediatamente hermanos Que espíritus malos esos cantos satánicos espíritus malos estaban siendo atraídos a ese lugar Estaban siendo atraídos a ese lugar Cuántos creen que donde hay ese espíritu satánico de conciertos satánicos y todo eso Cuántos creen mi amado hermano que los espíritus satánicos hermanos del demonio están allí Están allí presentes porque los están invocando Pero cuántas veces tú tienes el desalimiento para decir mientras le alabamos a Dios Este lugar se está inundando con ángeles del cielo que están aquí porque la adoración mi amado Hermano atrae a los ángeles atrae a Dios atrae la presencia de Dios y muchas veces mi amado Hermano mira si nosotros tuviéramos ese discernimiento de que cuando tú le adoras a Dios Mi amado hermano los ángeles están viniendo están llegando a este lugar lo espiritual Hermano el Señor la presencia de Dios está aquí yo pienso que si realmente supiéramos eso Mucha gente no estuviéramos con cara de limón mientras se está adorando a Dios Necesitamos entender el poder que hay en la adoración a Dios hay poder en la adoración Mira pero a medianoche a pesar de los golpizas que recibieron a pesar de los golpes a pesar del daño Que recibieron y los aventaron hasta lo más profundo de un calabozo y los pusieron en un cepo En un cepo hermanos es una tabla donde verdad hermanos donde donde tú te meten los pies con hoyos Y le cierran las tablas y ya no, ya no te puedes mover, les pusieron un caderno Dice pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían Que crees tú que los presos estaban imaginándose Cómo pueden estos cantar en esas circunstancias Entonces sobrevino de repente mira cuando ellos empezaron a adorar a Dios Algo sobrenatural empezó a suceder en ese lugar Cuando ellos empezaron a adorar a Dios en medio del dolor En medio de esas heridas, en medio hermanos de esas golpizas que le dieron Hermanos cuando ellos empezaron a adorar a Dios algo sobrenatural vino Dice que de repente un gran terremoto mi amado hermano Y esto no fue un terremoto terrenal cualquiera Este fue un terremoto celestial mi amado hermano Que sacudió, sacudió ese lugar de tal manera Que los cimientos de la cárcel se sacudían Imagínate esto la cárcel sacudiéndose cuando ellos cantaban Sacudiéndose así era el poder de hermanos de esa adoración De estos siervos de Dios dice que se sacudían Y al instante fíjate al instante se abrieron todas las celdas No solamente la de ellos sino todas las celdas De los que los rodeaban a ellos también Todas las celdas se abrieron, las puertas de las celdas se abrieron Y las cadenas de todos se soltaron Amado hermano aquí vemos un rompimiento espiritual Aquí hubo un rompimiento de ataduras que el enemigo Los había puesto, un rompimiento de encarcelamiento Rompimiento de cadenas mi amado hermano Yo quiero decirte mi amado hermano que cuando tú y yo Aprendemos a adorar a Dios se rompen obstáculos en tu vida Se rompe la tristeza, se rompe el cansancio Se rompe la pereza mi amado hermano Y comienzas a ser libre, libre de todo lo que el enemigo Te quiere hermanos a ser cautivo La palabra de Dios nos dice Salmo 108 Versículo creo que es el versículo 13 Pero es el Salmo 108 dice en Dios haremos En Dios haremos proezas, haremos proezas en Dios Y Él ahollará a nuestros enemigos En otras palabras nosotros fuimos destinados Para hacer grandes cosas en Dios Y que no temamos del enemigo porque dice porque Él Dios aplastará a tus enemigos cuando quieran Algo contra ti, Él vendrá y los aplastará Mira lo que Dios nos está prometiendo mi amado Hermano pero yo quiero decirte mi amado hermano Que si nosotros queremos ser libres de muchas cosas Mira muchas veces mi amado hermano nos podemos Postrar de rodillas para pedirle a Dios cosas Lo cual es bueno pero déjame decirte mi amado Hermano cuánto más poder no hubiera en esa oración Si aparte de postrarte de rodillas mostrando Un espíritu de humildad, humillándonos delante De Él reconociendo que Él es, que Él es nuestro Dios cuánto más poder no hubiera allí mi amado Hermano si también aprendemos a adorarlo Exaltar su santo y bendito nombre cuánto poder Mi amado hermano mira ataduras que el enemigo Ha puesto sobre tu hogar por generaciones y Generaciones pueden ser rotas a través de la Adoración de un siervo, de una sierva que ha Aprendido a adorar a Dios en espíritu y en verdad Un adorador genuino mi amado hermano hay poder En la adoración para que para romper cadenas Romper ataduras mi amado hermano cuál es ese Rompimiento que necesita suceder en tu vida Hay rompimientos que necesitamos ser libres Mi amado de ciertas cosas hay obstáculos que el Enemigo pone para que tú no avances para que tú no Progreses cuando es que necesitamos buscar un Rompimiento espiritual cuando tú te das cuenta Que en tu vida espiritual no has progresado Estás en el mismo nivel estás en la misma Situación en la misma condición vienes como Rutina te gozas un poquito pero te vas igual Te escuchas palabra pero te vas igual escuchas Exhortación y te vas igual no hay cambios no Hay transformación algo, algo te está deteniendo Algo te está afectando algo te está estorbando Necesitamos romper traer un rompimiento espiritual Solamente tú y solamente yo sabemos lo que Necesitamos romper dentro de nosotros que es lo Que te está estorbando para no avanzar que es lo Que te está estorbando para que la gloria de Dios No se vaya de tu hogar se vaya de tu presencia Que es lo que te está estorbando cuál es ese Rompimiento que tú necesitas buscar y anhelar Mi amado hermano déjame decirte David lo Primero que hizo fue yo no me voy a subir a ese Trono porque yo sé las luchas y las batallas Que yo voy a enfrentar el peor enemigo los Filisteos allí estaban presentes para atacar a David los filisteos estaban listos para devorar Al pueblo de Israel los filisteos estaban en un Ejército grande poderoso y ellos estaban listos Para atacar y devorar al pueblo de Dios pero David dijo es necesario que lo primero que Hagamos es ir y buscar recobrar recobrar la Presencia de Dios y traerla con nosotros Nuevamente porque desde el tiempo de Saúl Nadie ha hecho caso de ella cuánto tiempo hace Que tú no le has hecho caso a la presencia de Dios Mi amado hermano cuánto tiempo hace que tú no Le has hecho caso o no le has dado importancia A la presencia de Dios en tu vida a la presencia De Dios en tu hogar en tu matrimonio en tu Ministerio en tu trabajo en tu escuela Jovencito cuánto tiempo hace que tú no le has Dado importancia que tú lo has dejado de buscar Es tiempo iglesia es tiempo de levantarnos Es tiempo de levantarnos en el nombre de Cristo Jesús y declarar lo que David dijo es necesario Ir y recobrar lo que el enemigo nos ha robado no Permitas que el enemigo se salga con la suya ve Detrás de él busca lo que te ha robado conquista Lo que te ha robado porque la presencia de Dios es Lo más importante en nuestra vida porque sin Dios No somos nada sin Dios estamos acabados sin Dios Mi amado hermano todo se acaba de que te serviría Tener todos los lujos en este globo terrenal de que Te serviría tener tantas cosas materiales si a Final de cuentas todo eso se va a quedar aquí Rompimiento espiritual Cuál es ese rompimiento espiritual que tú necesitas En tu vida Pongámonos de pie pueblo de Dios Mira déjame decir tu iglesia Yo pienso que una de las necesidades más grandes Son estas dos lo que hizo David y lo que hizo Pablo Y Silas David primeramente reconoció que ellos no podrían Seguir adelante si la presencia de Dios no estaba con Ellos tomaron una decisión y decían no, 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 no Yo tengo que romper, romper con esta tradición que dejó atrás Saúl Saúl lo quería hacer todo él sin la ayuda de Dios David vino y dijo no, no, no aquí tenemos Tiene que haber un rompimiento de esas actitudes aquí Aquí tiene que haber un rompimiento de esas acciones Porque yo sé que Dios lo necesitamos con nosotros David reconoció que el primer rompimiento que él tenía que hacer Es ese romper toda atadura del enemigo que ha puesto Sobre el pueblo de Israel y él dijo unámonos, unámonos Y juntos, juntos vamos a recobrar la presencia de Dios Para la gloria de él porque con Dios venceremos cada batalla Que en la cual él nos envíe con la presencia de Dios Tendremos las batallas seguras con la presencia de Dios Nos podremos enfrentar a cualquier situación y no desmayar Porque sabemos que la palabra dice en Dios haremos proezas Y él aplastará a nuestros enemigos Pablo reconoció que no importa las circunstancias que estés Atravesando que un verdadero adorador en espíritu y en verdad Va a adorar a Dios bajo cualquier circunstancia Pablo estaba encarcelado, golpeado, quizás sangriento Pero él allí en lo más profundo, en lo más oscuro Se oyó en voces angelicales que estaban cantando Ese lugar inmediatamente con esas adoraciones, esas alabanzas Ese lugar se llenó de ángeles, de arcángeles, de la presencia gloriosa del Espíritu Santo Fue lleno ese lugar a tal punto que ese edificio no podía resistir la presencia de Dios Y comenzó a sacudirse, comenzó a sacudirse y toda atadura fue rota Todas puertas de las cárceles fueron abiertas, fueron libres, libres para la gloria de Dios Hoy Dios quiere hacerte libre iglesia, hoy Dios quiere hacerme libre Hoy Dios quiere que tú vengas y le adores, ven iglesia Vamos a adorar, vamos a adorar a aquel que se merece toda adoración Vamos a exaltar